En el centro estará Mamoru Izagua como estratega del equipo Me gusta todo lo que me das más Y sin permiso te has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo metimos tú y yo Cien años contigo Llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñaste a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú mi favor favorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy